bienvenidos de nuevo a mi canal estamos semana 7 post temporada y de vacaciones no sé si se aprecia aquí estoy en Setúbal, Portugal, hace algo de viento no sé si el sonido será bueno y vamos a explorar la ciudad que hemos llegado esta mañana y después de estar con la familia ahora al caer el sol voy a hacer un rodajillo a ver si puedo sacar alguna imagen chula y también dejaré alguna imagen de la parada que hicimos por el camino en Trujillo, Extremadura un pueblo muy muy bonito con un castillo una plaza mayor muy chula y nada vamos a explorar esta semana sin ningún objetivo no llegaremos a los 100 kilómetros seguramente, ayer descanse el lunes, hoy es martes y sin ningún objetivo en mente solo disfrutar, reconocer, reconocer y ver que nos ofrece Setúbal en Portugal así que vamos a ello pues aquí tenemos la plaza de toros de Setúbal, Carlos Relvas, vamos a dar una vueltita porque creo que justo detrás de la plaza está el estadio de fútbol del Vitoria Setúbal el equipo de fútbol que juega en la primera división portuguesa y efectivamente vamos a parar ahí se ve el campo de fútbol y aquí detrás la parte de atrás de la plaza de toros seguimos he llegado a un parque bastante chulo ahí se llama plaza de Quevedo y muchísimas casitas bajas de colores bastante agradable esta zona he venido por esta avenida en el fondo por este lado ahí llevan un camino al carril bici y nada, ahora voy a ver si llego a la zona del mar del estuario, vamos Setúbal es la desembocadura de un río así que vamos a ver, a ver qué descubrimos vistas de todo al puerto San Francisco Javier, patrón de Setúbal vamos por allí y ahora están en fiestas se ven todas las decoraciones en la calle calle comercial decorada y con el airecito muy, muy bonito el sonido el efecto que hace y hemos desembocado en esta plaza llena de terrazas edificios muy bonitos de varios colores como curiosidad encima de aquella casa hay una estatua de un gato muy, muy chulo y hay fuente árboles está muy bien muy tranquilo perfecto para un paseo o correr al lado del río bueno pues este es el estadio de verdad del Vitoria Setúbal el de antes sería un campo de entrenamiento de otro equipo de la ciudad este tiene pinta de más moderno más grande así que tiene que ser este el que juega en la primera división portuguesa buenas de nuevo estamos ahora en Lisboa y voy desde digamos barrio de Benfica dirección centro ahí tenemos el monte santo detrás nuestro al otro lado de las vías y voy corriendo simplemente por un carril bici barrio residencial no muy bonito todo bloques de viviendas residenciales no es una zona muy chula pero sí que ahí se ve monte santo que tiene que estar chulo a ver si consigo acceder y si no a ver si muestro alguna vista guay de Lisboa en estos días que estamos por allí seguid viendo el vídeo que tenemos visitas planeadas bastante bastante chulas ahora estamos en el centro pone pabellón Carlos López y es una zona mucho mucho más bonita edificios más señoriales y he venido por la calle de ahí paralela digamos a esta es una calle comercial hay un corte inglés que es una cadena de tiendas la más grande en España que tiene presencia también en Portugal y muchísimo comercio así que mucho mejor esta zona aunque eso sí no sé si lo apreciáis pero hay buenas cuestas y desniveles vengo de la zona de Benfica Amador que está más en el interior y digamos descendiendo hacia la zona del río desembocadura del Tajo entonces hay bastante desnivel he venido más que nada a desnivel favorable ahora toca deshacer el camino para volver a casa puesta arriba vamos a ver estamos de turismo en Cascais esta es la playa de Ribeira de Cascais y ahí al fondo este edificio es el del palacio de los duques de palmera es una costa muy turística está lleno lleno es agosto es normal hace un día espectacular y nada los niños han estado por ahí jugando en una plataforma y es un agua súper tranquilita cero olas está fresquita 18-19 grados calculo pero viene muy bien en un día caluroso y seguimos disfrutando muy poco kilometraje acumulado en estas semanas de vacaciones 30-35 kilómetros esta semana pero disfrutando a tope de unas vacaciones en portugal comiendo espectacular hoy un arroz caldoso que sabía impresionante y seguimos espero que os gusten estos vídeos distintos no tanto de entrenamientos o salidas corriendo más de sitios por conocer y diferencia entre Setúbal y Cascais Cascais es mucho más señorial mucho más turístico más caro ejemplo sombrilla y dos hamacas 35 euros un día muy muy caro comparado con Setúbal 15 euros por lo mismo y y bueno es lo que tiene sitios turísticos pero claro son edificios mucho más bonitos mirad este que tengo aquí detrás no sé si se apreciará con el sol porque hace mucho sol muy muy bonito así que con esto despedimos esta semanita pero seguimos y espero que os os guste el vídeo